Mario y Constanzo fue el responsable de parte de Atípical, fue de la idea... ¿De eso? De eso, vamos a hacer un gabinete sombra, representante de la sociedad... Me encanta, me encanta. Y lo único que estamos esperando es encontrar recursos para pagarle sus honorarios, porque no lo pueden hacer gratis. Y tenemos nombres brillantes que ya aceptaron, que no es el momento de descubrirlos. Y tú y Mario, júntense y sean responsables. Fue amigo Mario, además. Sí, yo sé. Y va a haber un gabinete de sombra, eso. Seguro va a haber. Atípical ya se comprometió con todo el público y con todo México, que como hay en Escandinava, en Inglaterra, gabinetes de sombra, México va a tener un gabinete de sombra. ¿Y sabes la importancia de esto? Porque seguramente, como Claudia Sheinba, va a ser una continuación, de darle a un gobierno fallido, la continuación de un gobierno fallido, va a ser necesario que haya un gabinete de sombra. Hay una especie de gobierno de sombra, desde donde se puedan estar haciendo propuestas verdaderamente serias y viables en todas las materias. La idea que tenemos del gabinete de sombra no es de agresión, es de proposición. De propuesta. Y de comparar las pendejadas que van a hacer con lo que debe de ser. Eso es lo que... Por desgracia, no se ve bien la situación económica para México en los próximos años. No. Y lo digo porque no me da gusto cuando viene una crisis, quien sufre más es la gente más necesitada. Entonces no puede uno darle gusto, pero más allá de que me dé gusto o no, el manejo tan irresponsable que tuvieron en esta última etapa, el déficit, la deuda, tenemos un crecimiento económico en los seis años del 1%. Sí, sí. Es brutal. Sí, sí. Eso es terrible para nuestra economía. No veo alejada la posibilidad de que entremos en una situación económica muy lamentable. Vean el programa de lunes con... No, el de ayer, miércoles, con Ángel Gurría y Mario Di Constanzo. Fue extraordinariamente excepcional, porque dos grandes economistas dijeron cómo... Está clarísimo, véanlo por favor, cómo arranca Claudia Sheinbaum con la economía de la chingada. Y para cuando... Si llega este momento de crisis, tiene que haber quién pueda conducir a los sectores de ciudadanos que estén inconformes, sobre quién puedan tener confianza la gente. Por eso el principal reto de cualquier fuerza política es cómo reconstruyes la confianza con los ciudadanos, no cómo haces un rejuego interno para derrotar a uno y ganarle al otro y seguir dentro de las cuatro paredes de los partidos, porque por desgracia no están poniendo la atención de lo que pasa afuera de sus oficinas. Hay que reconstruir la confianza, esa es la principal tarea que tenemos, porque la gente le sopla hasta el cocoque y con razón. Sí, claro. Hemos hecho tantas tarugadas los que estamos en la política que la gente detiene desconfianza. A ver, en el 18 era el momento para que los partidos hicieron un corte de caja, Javier. Un partido nuevo que apenas había surgido en 2015. Sí, hombre. Y en el 2018 gana tan arrasadoramente un partido emergente apenas recién creado. No era señal suficiente para decir, oigan, alguna chingadera estamos haciendo mal. Claro, claro. Vamos viendo y vamos tomando medidas y corrigiendo y reinventándonos. No pasó nada. Siguieron como si nada. Idéntico. Y viene el segundo trancaso, el segundo trancaso hoy en el 24, y siguen como que no pasó nada. Las mismas prácticas, los mismos discursos. O sea, con las mismas maneras y métodos. Oigan, no se nos vayan a enojar, pero sí decimos, la neta, tenemos que buscar otra cosa. No podemos seguir ahí esperando a ver cuándo a ustedes les cae el razonan de que lo que estamos haciendo no está sirviendo. Así es. Y la gente nos tiene desconfianza. Por lo tanto, la primera tarea es cómo recobramos la confianza. Por eso, las primeras medidas que anunciamos son, quienes pretendemos hacer esta fuerza, no nos vamos a aprovechar de esta fuerza. Vamos a hacer un break. Muy bien. Son diez y cuarto. Dalita, platícanos, manita. Diez y diez. Carlitos, te platico, manita. Y preparen el jingle, porque estoy seguro que llevamos apenas mil. No, no llevamos apenas mil. ¡Gracias!